Para mí hoy la inteligencia artificial representa esta nueva frontera que cambia absolutamente todo. Desde cosas muy concretas como cómo cocinamos y poder buscar una receta, a tener una compañía y aprender sobre algún tema, hacer un trabajo en el colegio, en la universidad, la forma en la que yo me presento, no sé, para recibir financiamiento con mi empresa, o tener ideas de un brainstorming sobre qué proyectos puedo encarar en verano, en mi tiempo libre de los fines de semana. Cualquiera de todas estas consultas y muchísimas, muchísimas más, podemos utilizar una base de datos, como recién comentaban ustedes, que es gigante y que cada día crece a ritmos exponenciales. Por ejemplo, ChatGPT3, que es la versión gratuita, la que podemos usar, está entrenada con 175 mil millones de parámetros. Y ya la semana pasada, la semana anterior, salió ChatGPT4, que está entrenada con un trillón de parámetros. Es que... Extraordinar. En el momento que se dio a conocer este chat, por lo que estaba leyendo, fue un hito histórico de la cantidad de personas que empezaron a descargarlo. Llegó al récord de un millón de usuarios en solamente cinco días. Impresionante. Pensemos que esto, no sé, a Google le tardó, no tengo bien la cifra en este momento, pero le tardó meses, mientras que, bueno, tiene el récord en cantidad de usuarios. Es extraordinario. O sea, una vez que lo empezamos a usar, yo creo que necesitamos tener la mente abierta. Jamás nos podemos plantear en un escenario y decir, no, a mí esta tecnología no me interesa, porque, claro, ahora, no sé, si soy profesor, tal vez, en una universidad, en un colegio, y decir, no, porque los chicos van a poder hacer el trabajo todo preguntándole. De hecho, es literal, ¿no? Yo si tengo que hacer un trabajo de, no sé, la Segunda Guerra Mundial, de diez páginas, con el foco puesto en la economía, se lo pido el PROM. Se dice muchas veces PROM. Es la forma en la que le vamos a pedir, o vamos a consultar, o vamos a estar hablando con este chat. Y me lo va a entregar específicamente como yo quiero, y después lo puedo corregir, naturalmente, puedo rehusarlo. Pero está bueno lo que estás diciendo, porque si bien uno de los temas decía esto, que por ahí los chicos y los jóvenes, obviamente es un recurso que tienen y que puede ser un poco más fácil de lo que teníamos hace 20 años atrás, que era ir a un libro, buscar información. Obviamente la inteligencia artificial ha venido para quedarse y nos tenemos que amigar con ellas. Las personas que están en contra tienen que amigarse. Es la evolución. Pero esto que decimos, si vos buscas algo, bueno, chequealo, corregilo. No es exacto lo que te está diciendo. Mira, por lo menos por ahora, ¿no? O sea, a medida que estás avanzando. Es muy similar a la calculadora. Antes teníamos que para hacer una cuenta de tres cifras o cuatro cifras, ya necesitaba mucho tiempo manual para resolverlo. Y de pronto con una calculadora lo puedo hacer en un segundo. No sé, el tiempo que me demoro en escribirlo. Bueno, la calculadora no sacó tu trabajo. No te reemplaza la calculadora, ¿no? Ahora, alguien que sabe usar la calculadora, sí. Creo que es un poco la premisa, ¿no? O sea, tenemos que aprender a usarla para adaptarnos. Y también es verdad que por ahí una persona se vuelve muchísimo más productiva utilizando este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Yo hace años trabajo en una agencia de marketing digital donde hoy en día generar contenidos para las redes sociales, bueno, tenemos unas capacidades extraordinarias. De por sí, más allá de que antes lo sigo escribiendo, incluso aunque lo escriba yo, se lo pido a ChatGPT que lo mejore. Y la experiencia es difícil de transmitir, es difícil de comentarlo si no lo hemos experimentado por nosotros. Pero, bueno, justamente la propuesta es empezar a utilizar. Necesitamos un tiempo para que nosotros nos adaptemos, para que nosotros también entendamos cómo poder interactuar con este tipo de inteligencias artificiales que en los próximos años no vamos a ver más que mejoran, mejoran, mejoran. Pero, bueno, particularmente ChatGPT es una herramienta que procesa el lenguaje natural y que podemos hablar, que podemos chatear. Pero hay muchas otras. Hay otras que son de generación de imágenes, hay otras que son de generación de avatars, donde yo tal vez podría, ahora estamos hablando por internet, y soy yo físicamente, pero bien podría crear mi avatar en el que después no necesite tener mi cuerpo para que ustedes me vean acá moviéndome. Y es muy difícil de distinguir. Yo he estado haciendo algunas pruebas. Entonces, creo que tenemos que aprender a utilizarlo y tener la mente abierta. Gastón, ¿esto va a reemplazar de alguna manera Google? Es el primer contrincante serio que tiene Google, verdaderamente. Yo vengo usando Google desde el año 98. Siempre he sido muy fan de Google y de la mayoría de las herramientas. Google ha sido un sinónimo de internet. Y por primera vez he dejado de utilizarlo un montón de consultas que le hacía a Google. Me parece mucho más simpático hacerlas con ChatGPT, donde me van a traer la respuesta en una interfaz muy limpia, sin tanta publicidad, donde no tengo que ir yo buscando, haciendo clics. En Google por ahí tengo los primeros tres resultados que van a ser publicidad. Y si entro, después tengo que ver, seguramente tenga más publicidad en ese sitio web en el que ingreso. Bueno, con ChatGPT lo va a filtrar y son mejores respuestas. Hoy en día... Son más rápidas. Bueno, y en relación a esto que está diciendo de lo que te aparece en Google, GPT va a ser más seguro porque hoy, por ejemplo, muchos casos de estafa se dan porque la gente busca números de teléfonos, de bancos, en internet. Y justamente ahí el delito se ha podido colar y terminan siendo estafadas las personas. ¿Vos crees que este chat de inteligencia artificial va a ser incluso más seguro en la búsqueda? Es difícil, la verdad es que no lo sé. Creo que lo más importante somos las personas las que tenemos que aprender, entender y cómo buscamos la información. Obviamente que los sistemas tratan de mejorar y resolver los problemas de este tipo de estafas, pero bueno, la verdad que estas personas por ahí son muy creativas y van encontrando nuevas formas. Por lo cual, creo que es posible que las personas siempre vamos a encontrar formas de engañar a otros y somos las personas las que tenemos que estar atentos e ir aprendiendo de que, bueno, me acuerdo hace, no sé, 10 años o 20 años que entrabas en un sitio web y te decían, sos el participante número un millón, te ganaste un auto. Me acuerdo, algún familiar que alguna vez me llamó y me dijo, che, me salió esto y que me gané un auto en una página web. Y bueno, imposible, no es algo que pueda suceder, no tiene sentido. Bueno, entonces tenemos que, hoy en día están a pool por WhatsApp. Creo que van mejorando los sistemas, pero también se van a ver más sofisticados los atacantes. Es que es impresionante todo el funcionamiento que tiene y cómo lo han llevado a cabo, que es verdad, es como mucho más cómodo, porque vos tenés el chat en tu WhatsApp, que estás más tiempo en WhatsApp que en otro lugar del teléfono. Y por lo que estuve leyendo, hasta Google intentó sacar también su propio chat. Hicieron prueba y error, pero no ha resultado. Creo que fue un error terrible, trataron de apurarse y les salió bastante mal, porque bueno, la verdad es que es notorio el impacto que ha tenido. Es la primera inteligencia artificial que tiene un alcance en prácticamente toda la sociedad. En los últimos meses, las búsquedas, lo más buscado en Google es ChatGPT. Y bueno, ellos largaron esta versión, pero no estaba listo, se apuraron, terminó dando un par de resultados erróneos, se viralizó muy rápido. Y en fin, creo que vienen perdiendo esta batalla, pero vamos a ver a todas las grandes empresas luchando para hacer... La próxima batalla es quién es el dueño de la inteligencia artificial. Perdón mi ignorancia, pero ¿quiénes son los creadores de este chat? Justo eso te iba a decir. ChatGPT lo creó una empresa que se llama OpenAI. Es una empresa que está dirigida por Sam Altman. Sam Altman es, creo que hoy, de las personas más relevantes del mundo, ya que la inteligencia artificial va a marcar el impacto en nuestras vidas como ninguna otra tecnología. Y Sam Altman es la persona que está a cargo de este proyecto, que surge justamente por un miedo a que la inteligencia artificial la controle un grupo cerrado. Ellos crean OpenAI, donde la intención era poder colaborar, que sea un sistema bastante abierto. Elon Musk fue uno de los fundadores también, donde invirtió ya en el año 2015. Ellos vienen trabajando con esto hace varios años. Y bueno, en un momento sale Elon Musk del proyecto. Microsoft hace una inversión muy grande en los últimos meses, en el último año en particular. Y bueno, veremos. Ojalá que se mantenga, como es el nombre, OpenAI. Ojalá que se mantenga abierto y colaborando. Más software libre, por ahora al menos. Pero la verdad que sería interesante que una herramienta que es tan importante esté al alcance de todo el mundo. Por suerte, tenemos una versión gratuita que todos podemos usar. Y una pequeña corrección de lo que comentaron recién, no es necesariamente un chat de WhatsApp. Es un sitio web donde yo puedo chatear. Eso es un detalle, pero bueno, la verdad que después es como si fuera un chat de WhatsApp. Es como, claro, decíamos, la configuración es muy similar. Gastón, como para ir cerrando, ¿qué recomendaciones les das a la gente respecto de cómo usar este GPT? Bueno, justo esta tarde vamos a estar dando un taller también en la Universidad de Mendoza. Vamos a repetirlo. Por suerte tuvo muy buen feedback y vamos a repetirlo de aquí a poquito. Me parece que es interesante estudiar, aprender, buscar. La verdad que hoy también tenemos, primero empezar a usarlo. O sea, empezar a usarlo por más de los usos más sencillos. Tratar de probarlo, tal vez vamos a mandar un mail a un cliente, a un proveedor. Probemos mejorarlo, a ver qué nos tira chat GPT. Tal vez tenemos que hacer un presupuesto, tenemos que hacer un trabajo. Queremos buscar ideas y queremos chatear y obtener nuevas ideas. Me parece que empezar a usarlo. Y después, capacitarnos. Hay muchos videos en YouTube con aplicaciones específicas para, por ejemplo, el marketing. Y el marketing digital en general es gigante, el impacto que puede tener. Tal vez si somos periodistas y tenemos que escribir, sin duda, probar, obtener ideas. O que nos ayude a hacerlo más rápido, o mejor, o más largo, o traducirlo. Bueno, hay muchos usos.